Música Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos del Oaxaca Con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe Una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal Conoce nuestra variedad de cicitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, todo bien, también Y para remedio, litro y medio Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Guadulco Todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com O comunícate con nosotros, 01800 123 24 62 Te esperamos Air es mundial Hotel Mexicana Guatulco Comodidad y excelente servicio 18 cómodas habitaciones Juniors, suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet, wifi Frigobar, antecomedor Restaurante, alberca y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanaguatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 O 01800 685 9191 Hotel Mexicana Guatulco Hotel Mexicana Guatulco Nuestro compromiso es atenderte como te mereces Principalmente el hecho de intercambiar algunas ideas Que se tienen sobre cuestiones muy específicas En este caso Aprovecharíamos para darle un poquito de continuidad Al comentario del último comentario que tuvimos Y enfocarnos al aspecto de la relación que podían En este caso tener las campañas con los electores Principalmente a partir del enfoque de los medios de comunicación Yo específicamente me ubicaría precisamente En el uso En el uso que tendrán las redes sociales En este proceso electoral No sé si recuerdes, Cornelio Pero uno de los grandes Detonadores De lo que es ahorita Estas campañas Federales, estatales y municipales Están Se están obviamente Enfocados como eje principal En lo que son los contenidos En las redes sociales No estoy hablando de multimedia Porque finalmente estaríamos prácticamente Ampliando más el panorama Pero debido a la misma inercia Que se tienen en estas campañas Se están ubicando más en las redes sociales digitales ¿Esto qué significa? Primero Que habría que diferenciar No es un trabajo periodístico El que se va a encontrar En las redes sociales Lo encontraríamos a partir de Algunos periodistas identificados como tales O en su caso En algunos medios de comunicación Quienes darán un tratamiento En dos sentidos Uno, replicando lo que posiblemente Manejen sus candidatos O la otra Opinando, comentando sobre temas Como lo estamos haciendo ahorita Específicos en el caso Pero del otro lado Que es el más importante Tenemos que recordar Que tenemos por lo menos En este proceso Y lo decía yo La novedad Que se concreta A partir del proceso electoral Pasado del dos mil dieciocho Dos mil dieciocho Fue una elección En la cual Las redes sociales Tuvieron Prácticamente La mayor parte De la atención Por no decir Sobre la que Muchas de las estrategias De comunicación Empezaron A soportarse Sin embargo La novedad Parte Digamos Para muchos De los que No están enterados Pero sí Parten A partir Parten de esta campaña Presidencial De Estados Unidos Del que hoy Expresidente Barack Obama Es ahí Donde El uso De las redes sociales Detona Para convertirse En uno de los procesos Más innovadores Que se pudieron Generar Sobre todo Por dos elementos Y componentes Uno El desarrollo De la tecnología Que va acompañada Con las redes sociales Y los contenidos Y el otro Un candidato Excelente orador Un candidato Afroamericano En el mejor De los casos Esta combinación Hizo que El proceso De la elección Presidencial De el expresidente Barack Obama Fuera Un detonador Y marcaron Antes y un después En el uso No solamente De la política Sino también De las estrategias Comunicativas El otro más cercano Fue el que tuvimos En el proceso Electoral presidencial Con el presidente Enrique Manuel López Obrador Aunque sí En el proceso Electoral Del expresidente Enrique Peña Nieto Tuvo influencia En las redes sociales Principalmente Con algunos Casos Ahí Emblemáticos Como el Yo soy 132 Que fue Prácticamente Otro detonador Que empujó Mucho El uso De las redes Sociales En el 2018 Se consolidaron Yo al menos La estimación Que tengo Es que ahora La mayor parte De los candidatos Utilizarán Estas redes Sociales Principalmente Para cubrir Con mayor facilidad Lo que esta pandemia Ha generado Que es El distanciamiento Y buscando Nuevas formas De comunicación Pero también Tenemos que tener Mucho cuidado Con ellas Y también Van acompañadas Así como lo fue En este caso La campaña presidencial Pero ahora Con un poquito De mayor elementos Va a ir acompañada Con temas Como el anonimato Con contenidos Que van a soportar Calumnias O también Con la descalificación Y la confrontación Incluso la polarización Entre seguidores Y militantes En el transcurso De las próximas Colaboraciones Haremos comentarios Al respecto Mi querido Cornelio Y pues No nos queda más Que darles El mejor de los días Desearles el mejor De los días Y un abrazo Para todos Allí en Oaxaca Mi estimado Cornelio Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedad De mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 ml A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal Del mundo Orgullosamente Oaxaqueño Pasaron los meses Y con eso Reflexionamos Quienes éramos Quienes somos Y quienes queremos ser Pasamos de una normalidad absoluta A un incierto total Pero yo es hora de salir A mirar al mundo Por eso En Casántica Nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos Por primera vez Y aunque nos falta Mucho por recorrer Es mucho más Lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela Pero fuerte Para recibirte Desde la piscina Al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda Demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que ven Y llena tu vida Con Casántica Una mirada a Oaxaca Y llena tu vida Y llena tu vida Tengo mucho gusto Y que Tengo mucho gusto Soy así Soy amoroso Soy feliz Soy mexicano Cariño Son prevecí Mexicano Está morir Vivo la vida Así sufre Soy amigo Tengo mucho gusto Soy feliz Me he quitado Soy así Soy amigo Soy feliz Soy feliz He quitado He quitado He quitado Primer congreso mundial Tienes que estar a ir Organiza Alianza Internacional de Radio Sera ir Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presento 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 Tienes que estar a ir Tienes que estar a ir